El austral de Zacatacán Había un cargamento de 300 kilos que los libras atoraron Y cuando de pronto oí la noticia tan solo de ese rango raro Oí el comentario por el que estaba preso fue ilegal, fue cautivo Y cuando los brindos hacían el reparto, no estaba haciendo el corrido A los que agarraron eran tres hermanos de Zacatacán y Miró Eran Juan y Pablo y Manuel Eduardo y su apellido Guerrero ¡Gracias!